En la vereda del Carmelo, corregimiento de las mesas del municipio del Tablón de Gómez, la Policía Nacional en las últimas horas logra la ubicación de un bien inmueble donde al parecer este era utilizado por los narcotraficantes como bodega. En el interior de la casa se halló un bulto de fibra con 10 kilos de heroína repartido en 23 paquetes listos para ser ingresados hacia el centro del país. En otro ataque de la policía hacia las redes del microtráfico en pequeñas cantidades, en la ciudad de Ipiales se logra la captura de cinco personas, entre ellas dos adolescentes, y la incautación de gran cantidad de superfacientes. Lo más asombroso de todo es que esta banda estaba conformada por personas jóvenes entre las edades de los 16 a los 20 años. Junto con los detenidos se encontró en el lugar 1.200 gramos de marihuana, 170 gramos de clorhidrato de cocaína, 900 gramos de bazuco y 500 gramos de base de cocaína, sustancias avaluadas en 9 millones 70 mil pesos, así como también 12 equipos celulares avaluados en 1 millón 140 mil pesos y dinero en efectivo.